La compañía de Walt Disney está de manteles largos ya que cumple un centenario lleno de historia, aventuras y mucha magia. Son muchos los que se unen a la celebración viniendo a los parques para celebrar con Disney y Disney con ellos. Está muy bonito todo, estamos muy emocionados, vinimos a celebrar el cumpleaños de mi hijo que cumple 21. Y es que momentos como estos son los que ha brindado Walt Disney a personas y familias alrededor del mundo, ya sea por sus películas, personajes o por sus atracciones. Tiene muchos años que no veníamos, mis dos hijos cumplen años, 1-21, 1-9 y es algo que no hemos hecho en mucho tiempo y la verdad pues, o sea, ¿por qué no? Es un lugar muy feliz. 100 años de magia y sonrisas y todo comenzó con un ratoncito que se convirtió en la alegría de millones de personas alrededor del mundo. Pero no termina aquí ya que vienen más sorpresas. Y es que a esta celebración se agrega la nueva atracción de Mickey and Minnie's, Runaway Railway, que estará disponible al público empezando el 27 de enero. Así como el debut de nuevos espectáculos nocturnos. Para esa celebración, de verdad es que tenemos unas sorpresas grandísimas para todos los visitantes. La historia de Walt Disney se sigue escribiendo y Eddie Collins es una de las muchas personas que han formado parte de este recorrido. Tengo una foto de que yo estaba aquí con un amigo, estaba aquí parado yo y aquí estaba todo debajo de construcción en el 2000, bueno, sí, en el 2001, que ya estábamos tratando de preparar para abrir este parque. Un lugar que era el estacionamiento, pero que con un toque de imaginación se ha convertido en un lugar lleno de gratas memorias para muchos. Y como lo dijo el señor Walt Disney, mientras que siempre tengamos imaginación, jamás se terminará el Disneyland Resort, así que continuamos y continuamos. Cien años no es cualquier cosa y es por eso que la celebración durará todo un año entero. ¡Feliz cien años, Disney! En Anaheim, Sandy Luque, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.